Él estaba soltero, podía hacer lo que él quería. Ninguno de los dos acá cometió nada en contra del otro. La nueva temporada de la divina comida, hay que decirlo, volvió con todo. Hace una semana teníamos la declaración de Katina Oberman, quien confesó pasar por una etapa de bulimia en la adolescencia. Ahora fue el turno de la esposa de Mauricio Pinilla, Gisela Gallardo. La señora del futbolista quiso hablar de todo en el programa. ¿Recuerdan el famoso episodio del Rey León? Sí, señores, ese mismo de la Cote López con Pinilla, el cual generó uno de los escándalos más recordados de la farándula chilena. La época de la famosa película El Rey León, la gente no sé si se acuerda o tiene mala memoria o qué. Pero Mauricio estaba viviendo solo en su departamento. Yo vivía sola en mi departamento, éramos papás separados. Él estaba soltero, podía hacer lo que él quería y yo por mi lado estaba soltera. Ninguno de los dos acá cometió nada en contra del otro. Una polémica que ya tiene características de mito urbano farandulero. Pero ojo, intrusos, porque esta no es la única vez que Gisela ha hablado del tema. Hace algunos meses la pillamos junto con Mauricio Pinilla y le preguntamos sobre la rivalidad con Cote López, la cual, según ella, es inexistente. Mira, la verdad que para mí hoy por hoy no es tema, entonces no sé, trato de lo menos posible porque al final estoy súper tranquilo con mi familia, con mi señora, así que yo creo que eso es más importante que cualquier noticia, cualquier especulación. Pero este no fue el único comentario emitido por Gallardo, porque también habló de su relación con las esposas de los futbolistas, asegurando que había mejor relación con algunas que con otras. Siempre han tratado de crear una rivalidad conmigo y con otra señora de jugador. En Chile sí tengo amigas señoras de futbolistas. La señora del Pepe Rojas, la señora de Arturo Vidal, muy buena relación. Es una de las personas más lindas que he conocido en el fútbol. No tengo mala relación con nadie. Y hasta habló de nuestra querida cara de Wicca, Daniela Aránguiz. Con Daniela Aránguiz, súper buena relación. No somos amigas, pero la quiero mucho. Tanta buena onda y amor, no sé, me parece algo sospechoso. ¿Tan fácil se perdona un episodio como el que protagonizó Cote López y Mauricio Pinilla? Porque sí, han pasado los años. Pero nosotros, querida, no olvidamos cuando te bajaste a un evento porque, supuestamente, iba Cote López. Que la mujer, la señora que se enteró que iba Cote López a este evento y decidió bajarse, tal vez para evitar problemas, para no cruzarse, tiene lógica incluso. O cuando te burlaste de su hackeo de Instagram con una imagen de un mono. Ay, bella Gisela. La verdad es que todo esto de no tener rencores te sienta de lujo. Pero a nosotros, la verdad es que aún no nos convences al 100%. Y ustedes, ¿qué piensan? ¿Le creen? Oye, ese archivo donde, primera vez yo creo que es Pinilla y primera y única, y Gisela se refieren justamente a lo que Gisela entra en más detalle este fin de semana. Me concentré con Michael vestido de esa forma. No, no, no pude. No, pero básicamente que tiene razón, Gisela Gallardo. Efectivamente, Mauricio Pinilla en esa ocasión estaba soltero. Sí, pero más allá de eso, igual, o sea, más allá de que estaba soltero, había un compromiso emocional con Gisela porque finalmente Pinilla en la conferencia de prensa echa al agua a Cote López. Y yo creo que eso lo hace también para quedar bien con Gisela y en el fondo para poder seguir una relación con ella, ¿cierto? Mira, yo creo que ese momento en que Pinilla hace esa conferencia podría haber sido una pequeña como venganza para Gisela. No creo que haya estado concertado, pero yo creo que podría haberlo sentido quizás como una pequeña venganza para Gisela por todo lo que le había tocado vivir, que era súper difícil. Pero la que más gozó aquí, para la que fue una tremenda venganza todo esto, fue para Adriana Barrientos. Porque yo he visto cosas feas, pero que te pateen por pantalla. ¿Te acuerdas cuando estaba Adriana Barrientos en el programa de Petacha? Mira quién habla, era o no. Mira quién habla, Petacha estaba ahí, estaba la Adriana Barrientos en la Cote López y llama el mago Jiménez y le dice hola guaguita a la Cote López y la Adriana estaba desfigurada, pésimo. Entonces con todo este cagüín, la que más debe haber gozado debe haber sido Adriana Barrientos, lejos. Yo no sé si es la que más gozó, pero sí, claro, yo no sé si había un compromiso emocional entre ellos, de hecho después tuvieron mucho tiempo separados, Gisela y Mauricio. No es que ellos hayan vuelto ahí para nada, se demoró mucho tiempo. Él tuvo que trabajar harto para reconquistar a Gisela. Pues es que no creo que haya sido una buena venganza. ¿Por qué? Porque ellos nunca estuvieron separados. O sea, Cote López con el mago Jiménez, a pesar de esto, siguen juntos y el amor fue mucho más grande. Entonces yo creo que es al revés. Se ha corroborado incluso que él la ama por sobre todas las cosas. Exactamente. Yo creo que ahí tienes toda la razón. Sí. Eso puede ser incluso más doloroso, Claudia. Claro. Bueno, lo que, mira, me encantan los cuatro, me fascinan todos, pero... Ya empezó. Pero que existían rivalidades entre las dos chiquillas, existía. Pero más de parte de una yo... No sé de qué lado ni nada, pero una le copiaba a la otra, la otra le copiaba a la otra supuestamente, y los anteojos y la polera, ¿se acuerdan todas esas cosas? Sí, pues. Todo lo que tuvimos que trabajar nosotros buscando las cinco diferencias. Ni tanto, porque recuerda que la gente lo cantaba. Sí, sí. El público se daba cuenta. Mira, sí es broma, Michael. Era el público el que puso este tema, no nosotros. Sí. El público es tan sapo. Era un momento divertido y que bueno, porque ya de verdad, o sea, son familias recontra constituidas, cuatro hijos, tres hijos. O sea, fue una cosa de... Que le pasan así a tremir hueones, po. Ya, pues, vocabulario, señora. Perdón, ya todo nos pasa. Oye, ya. Eran gente joven, lo pasaban bien. Oye, vamos a estar atentos, por supuesto. Gisela Gallardo respondió y respondió bastante bien. Entró en el mundo, eso sí, ya del espectáculo. Ojo con eso, Gisela. De cabeza. No, 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 no. Gracias.